Sede Televisión Adicional Anual Rifa del Telecable 2017 Hola que tal Ramón Hola que tal, mucho gusto El placer es mío Que tal las vacaciones, como has estado? Ah pues me la he pasado perfectamente maravillosa aquí en Debollado La gente muy bonita Bueno pues ahorita en unos momentos vamos a dar inicio con esta tradicional Rifa Regresando de un corte al que vamos a ir Pero antes les queremos presentar a esta hermosa criatura Se llama Adriana Adriana Vázquez García Esa niña nos va a estar ayudando a sacar los boletines Bueno vamos a mostrar primero el premio Que es la televisión de 24 pulgadas Bueno este será el primer premio que se rifará Y pues mucha suerte a todos Ok vamos a dar vuelta la tómbula Adriana nos va a ayudar aquí Vamos a dar vuelta Vamos que tal el ganador Otra cosa este El ganador va a ser el tercer boletín que saquemos Vamos a continuar con el primero Los primeros dos Este Serán denominados Y ya el tercero pues es el bueno Y vamos a comenzar con el primero Vamos a ver Muchísima suerte a todos A ver Adriana vamos a ver Saca el primer boletín Bueno pues este ya sacó nuestro primer este boletín Este va a ser el boleto El nombre es José Angulo Méndez Desabortunadamente Queda descalificado Claro que sí Este vamos por el segundo boletín Muevele hija por favor Muevele a la tómbula adentro Para que se muevan bien los boletines Sí muévelos Ajá es todo Ok Muchas gracias mija Bueno ya sacó el segundo número El segundo número Claro el nombre es Socorro Rodríguez León Bueno este número pues Lástima también ya quedó descalificado Tan 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 Ahora vamos a ir con el tercer lugar Este va a ser el ganador Muchísima suerte para todos De verdad que Claro que sí Es un muy grande premio Pues hasta yo lo quiero Este va a ser nuestro Lástima que yo no participo Este va a ser nuestro primer ganador Ramón Camarena Rellano Muchísimas felicidades Muchas felicidades Ramón Camarena Rellano Salirá un corte comercial Y regresamos en unos minutos Así es Les invitamos a todas las personas A que manden sus saludos Aquí a las oficinas del Telecable Estamos totalmente en vivo Continuamos CD Televisión Forjando Ideas ¡Suscríbete al canal! All I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms Words are very unnecessary, taken only too hard Sede Televisión Forjando Ideas Sede Televisión Forjando Ideas Mercedes Palomino Rodríguez Desafortunadamente queda descalificada Claro que sí, vamos a dar otra vueltita Pues ni modo, no le tocaba Bueno, ok, mija Muevele, 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 mija, por favor Que le mueva para ver este segundo seleccionado A ver, vamos a ver quién será este A ver, querida El segundo número es para José Antonio Martín del Carmen Álvarez Pues desgraciadamente queda descalificado Claro que sí, vamos por el ganador, el tercero Tercer boletín, vamos, mija Bueno, ya este es el tercer número, es el ganador Vamos a ver quién se lleva a la televisión Muchísima suerte, vamos Claro que sí, nuestra ganadora va a ser Carmen Vázquez Avilés Bueno, muchísimas felicidades Carmen Vázquez Avilés Espero que todos sigan ganando Y pues vamos a unos cortes En unos minutos regresamos Claro que sí, aquí los esperamos Gracias Sede Televisión Borjando ideas Desayuna con el mejor sazón Excelente higiene Y al mejor precio Solo en Guisos Doña Julia Donde encontrarás Una enorme variedad en platillos mexicanos Como chicharrón, bistec, frijoles, huevo, lomo Pollo a la mexicana, entre muchos más Acompañados por una deliciosa salsa de molcajete Y tortillas hechas a mano Ven y prueba nuestros deliciosos guisos Nos ubicamos en Calle Libertad, número 16 Colonia Centro, en Degoyado, Jalisco Contamos con servicio a domicilio al teléfono 01-345-93-728-67 Guisos Doña Julia La excelencia del sazón familiar Sede Televisión Borjando ideas Continuamos en este canal Recordándole que pueden mandar sus saludos Al 93-73-73 Muy bien Ramón, ¿con qué continuamos? Hola, ¿qué tal queridos amigos? Vamos a seguir por nuestro tercer ganador A todos los que ganaron, muchísimas felicidades A todos ustedes Y aquí vamos a dar otra vez este por tercera vez A la tómbola Para sacar el tercer ganador A ver, vamos Vamos a moverle bien Creo que ya es suficiente Vamos a sacar ¿Lista la niña para sacar el primer boleto? De esta tercera parte de la rifa Vamos a ver ¿Quién será? Ah, ya da solo, mi hija Gracias Vamos a ver, ya tenemos aquí el boleto Feliciano León Bautista Pues queda descalificado Desafortunadamente Primer número Claro que sí Vamos por el segundo boletín Ni modo, don Feliciano Muevele, mi hija, por favor Que le muevan Claro que sí Vamos por el segundo número De la tercera parte Ok, mi hija Ya está Este número también será descalificado Recen para que no sea el de ustedes Tenemos aquí a Ignacio Flores Gastón Queda descalificado también Tampoco le tocaba la televisión Claro que sí Vamos por el finalista De la tercera televisión Que se acaba de rifar Vamos a ver quién es A ver ¿Quién será? Vamos Ya, mi hija Saca el tercer boletín Este va a ser nuestro ganador Los que ya ganaron Pues le deben las gracias a la niña Y a su mano A su santa mano Claro que sí Y el ganador es A ver, vamos a ver ¿Quién es? Pues quién Pues quién será hoy es ¿Quién crees que será? No creo que sea el Chori ¿O da que no? Ah, no No, no, no Pues ya vamos a ver A ver quién es este Nuestro finalista ganador De este premio Bueno, entonces el ganador Del tercer número De la tercera parte Socorro Rodríguez León Muchísimas felicidades Se ganó su televisión Se ganó su televisión de 24 pulgadas Bueno, los que vivimos aquí Claro que sí A ver, mija A ver, mija, mete la mano A la mano de la niña Sí Con la suerte del mundo Y pues recen Recen, recen, recen Para que no sea el de ustedes El que sea descalificado A ver que sí Pues es que si no tienen tele ¿Dónde nos ven, verdad? Pues la tienen que ganar Ya, mija Dáselo a ella, por favor Bueno, el primer número descalificado De la cuarta etapa Es María Catalina Hernández Álvarez Queda descalificada Pues no nos va a mirar Porque pues ya No tiene tele No tiene tele Pues ya no, ¿verdad? Sigue, mija El siguiente boletín, por favor Vamos por el segundo boleto Suerte, suerte, suerte a todos Dáselo a ella, mija, por favor ¿Votea la cámara? Bueno, es el segundo número Que también será descalificado Ay, qué tristeza Qué pena La tristeza de sí Sí, claro A ver, mija Pues que el que quede descalificado Es Salvador, bravo, quesada Desgraciadamente, pues tampoco Le tocó ganarse la tele Qué lástima Claro Mija, sí, sacas el tercer boletín, por favor Aquí vamos a ver Y agárrense ahora sí Recen porque se gana la televisión Este es el tercer número Del cuarto premio Para finalizar Y pues muchísima suerte Que gane A ver quién se gana la televisión Claro que sí A ver, mija Dáselo a ella, por favor Pero va a ser un pacto El que se gane esta televisión ¿Pero por qué será? Pues nos va a tener que estar viendo En el canal 2 Que sea de televisión Y que vea nuestros programas El programa del Padre Javier Y que somos chavos Claro que sí ¿Quién será nuestro ganador? Y nuestro ganador es Juan Murillo Ayala Que se ganó también su televisión De 24 pulgadas Muchísimas felicidades Claro que sí Muchísimas felicidades Podrá, como ya dijimos Podrá pasar por su televisión A partir de mañana A las instalaciones del telecambio En su portal de degollado Y pues muchísimas felicidades A todos los que ya ganaron Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por ver su canal favorito Canal 2 Por Telecambio 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 La agradecemos también aquí A esta criatura Su mano fue la de la suerte Que nos estuvo ayudando A sacar los boletines Y pues gracias a ella ganaron Claro que sí Muchísimas gracias Bueno, creo que tiene un poco De pena la niña todavía Bueno, pues de su parte Yo creo que les da felicidades A todos los que ya ganaron Y pues disfruten sus televisiones Querido degollado Les mando un abrazo A todos ustedes Son todos muy hermosos Y muy bonita gente De aquí Degollado CD Televisión Les informa Y Maxi Cable Que pueden pasar a recoger Sus televisores A Morelos Número 180 Colonia Centro En Degollado, Jalisco Agradecemos al personal De Maxi Cable Por el apoyo A este canal CD Televisión Saludos a todos Nuestros patrocinadores Muchas gracias Y pasen muy buenas noches Saludos Felizidades Chao 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 Gracias. Gracias.